Yo era tu vaso cuando tenia sed Como en la mañana yo era tu café Yo era una beca y tu eras mi miez Conectamos bien te lo juro bebé Yo te levantaba con tanto amor Yo te ayudaba a olvidar el dolor Yo fui el primero con verdadero amor El que te enseño mejor Donde quiera que hoy yo siempre te veo Tu eras mi gran visión, mi droga yo era tu juego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque esta hecho de fuego Donde quiera que hoy yo siempre te veo Tu eras mi gran visión, mi droga yo era tu juego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque esta hecho de fuego Porque esta hecho de fuego Quisiera empezar otro capítulo contigo Yo se que es imposible Yo se que es imposible pero nunca me rajare En encontrarte otra vez y poderte amar como antes Que triste me dejaste Que triste me dejaste con las ganas Porque esta hecho de fuego Porque esta hecho de fuego Que triste me dejaste con respeto ese pendejo 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 Que triste me dejaste con respeto ese pendejo